Hoy es martes 8 de febrero y a continuación le presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador. Representantes legales de la ONG Cristosal presentaron ante la Corte de Cuentas una denuncia contra el presidente Nayib Bukele, el director de la OIE Peter Dumas, el ministro de Justicia Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa René Monroy, esto para aclarar el uso de fondos públicos para la adquisición del programa Espía Pegasus. La demanda se da en medio de reiteradas denuncias de vulneraciones de celulares de al menos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. Los representantes de Cristosal se atrevieron a estimar que el gasto gubernamental en Pegasus podría rondar los 8 millones de dólares, que es lo que se ha revelado de otros gobiernos como el de Ghana, que también era acusado de espiar a una veintena de sus ciudadanos en 2016. Cristosal insistió que intervenir comunicaciones y dispositivos sin la autorización de un juez está constitucionalmente prohibido. La ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil Tinoco, rechazó enérgicamente la denuncia de la Cancillería Nicaragüense, que abusaba a las fuerzas navales de El Salvador de estar transgrediendo aguas internacionales con buques militares. Tinoco reafirmó que los patrullajes se estaban realizando en el espacio marítimo salvadoreño, no en el nicaragüense como afirmaba el comunicado de su homólogo, y condenó las intenciones de intentar crear una existente percepción de actitud provocativa de las Fuerzas Armadas de El Salvador. El canciller de Nicaragua afirmaba en la carta que le hizo llegar a Tinoco que varias incursiones habían sido realizadas el 4 de febrero a pocas millas náuticas de Punta Consigüina, territorio nicaragüense en el Golfo de Fonseca. Este martes, además, el gobierno de Nicaragua invitó al de El Salvador a resolver sus disputas limítrofes en el Pacífico ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral evalúa la constitución de al menos 10 movimientos políticos que buscan convertirse en partidos y participar en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Los movimientos como tal son Fraternidad Patriota Salvadoreña, Partido Republicano Juntos en Acción, Partido Político Libre, Partido Independiente Salvadoreño, Movimiento Auténtico Republicano, Opción Popular, Movimiento Auténtico Salvadoreño, Somos y Fuerza Solidaria. Según información a la que la prensa gráfica tuvo acceso, los movimientos se encuentran en distintas etapas de proceso de constitución. Algunos están a la espera de la autorización para recolectar firmas, mientras que otros ya han presentado los libros y el tribunal se encuentra corroborándolos. Cuatro hombres fueron capturados después de un tiroteo contra la policía en una vivienda en la colonia Los Héroes cerca del Estadio Cuscatlán. El lugar se presume era una casa de citas. La alerta al 911 fue hecha desde el interior de la vivienda al ver a los hombres armados ingresar. Cuando vieron a las autoridades llegar, abrieron fuego y posteriormente intentaron darse a la fuga dejando atrás el arma y objetos personales. Los cuatro hombres fueron capturados y no hubo mayores percances. Aún no se conocen sus identidades. Recuerde informarse mañana a través de Noticiero LPG.